Hola a todos y bienvenidos a Plusquambellum. Gracias a aquellos que se han suscrito al canal y a los que aún no lo han hecho, espero que lo hagan pronto. Hoy veremos los artículos que llevan en su equipo de invierno los soldados estonios y un sargento de las fuerzas de defensa estonias nos proporciona una lista completa del equipo necesario para que los soldados operen durante los meses de invierno donde las temperaturas pueden descender hasta los 20 grados centígrados bajo cero y veamos qué es lo que llevan los soldados de infantería estonios llevan consigo en el invierno un fusil de asalto este es un r20 de 5,56 milímetros tiene una mira con un zoom 3x con un apuntador láser y una linterna también llevan un visor nocturno una bayoneta una pala plegable una máscara de gas y el filtro a continuación nos muestra las raciones de combate para 48 horas la estufa a gas y la olla continuamos con el saco de dormir para el verano saco de dormir para otoño y para primavera el saco de dormir para invierno luego nos muestra los cubrebotas o sobre botas las raquetas de nieve los esquíes y bastones ahora nos muestra el colchón la ropa impermeable la tienda bivac la cantimplora las barras luminosas y el uniforme de recambio el peso total de todo este equipo es de aproximadamente 45 kilogramos gracias por haberme acompañado en este vídeo si les gustó denle un like y nos vemos en el próximo suscríbete